Que pasó un dulce fin de semana, según los comentarios que me han llegado a mí en redes sociales. ¿Con quién? Uno no tiene que creer ni ver los comentarios de redes sociales. No, no. Pero estuvimos chequeando con Cris hace un ratito, y Cris tiene los mismos comentarios que tengo yo. Aparentemente el fin de semana, tuvo un fin de semana muy lindo, muy amoroso, muy sentimental, con Conrado, el chico que fue a comer el otro día. ¿Es así? No, un fin de no. Un fin de completo, no. Un día de esos del fin de. Un momentito. ¿Un momentito cortito? Y sí, porque tenía el viaje y volvió el viaje, entonces... ¿Cómo, cómo? Que tenía su viaje y volvió el viaje y ahí... ¿Dónde fue de viaje? Lo vimos en una playa en la... Yo vi las historias de él en una playa. Se fue a Cariló. A Cariló. ¿Y usted no fue a Cariló? No, porque yo tengo que trabajar. Pero le dijo, aunque sea venida a Pinamar y despistamos uno a tal lado, no. No, yo soy de la vieja escuela. A mí me gusta ir muy despacio. Ah, perfecto. ¿Y cuándo lo vio? ¿Cuándo volvió él? Ayer. ¿Y ayer en qué momento se vieron? No, y fue bastante tarde acá. ¿Qué es bastante tarde para usted? Y nueve, diez de la noche. Nueve, diez. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Comimos unas hamburguesitas. ¿Comieron unas hamburguesitas? Sí, y después salimos a caminar a buscar birras. ¡Qué lindo! Pero el destino final, ¿cuál era de todas esas birras y la hamburguesita? Más allá de la panza de uno, ¿no? Que las come y las toma. Pero el destino final de ustedes dos. ¿Hacia dónde iban? Nos fuimos a ver unas pelis. ¿Unas pelis? ¿Pero qué? ¿Fueron a Blockbuster a alquilar? No entiendo. ¡No, no, es que no entiendo! ¿Ah, no, está más Blockbuster? ¡No, no, es que no entiendo!